... ...buscar una nueva metodología en la enseñanza de la música... ...y conseguir la implicación plena de profesores y alumnos... ...propósito que ha conseguido CREA la Banda Sonora de Tu Vida 2.0... ...una actividad escolar diferente... ...que ha presentado su segunda edición en Guadalajara... ...y que ha recibido reconocimiento a nivel nacional... ...el consejero de Educación ha asistido a esta gala... ...ha destacado que esta iniciativa supone un cambio... ...en la pedagogía musical... ...ha asegurado que se ha conseguido a través de la creación... ...de una orquesta en cada aula... ...en la que participan 2.500 alumnos de Educación Primaria y Secundaria... ...y 53 profesores de la región. La Diputación de Albacete desarrolla esta semana... ...su programa Días de Danza...